Saludos a todos a la gran audiencia en el país y el mundo de El Vanguardista, medios digitales, el periódico digital, radio online, y pues en nuestro canal de televisión para el Ecuador y el mundo, nuestro canal de YouTube, síganos en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, seguimos creciendo, gracias a todos y cada uno de ustedes, este es el medio de comunicación de mayor crecimiento en los últimos días, gracias precisamente a todos y cada uno de ustedes. Estamos ya en este día 6 de mayo del año 2021 y pues originamos nuestra señal informativa desde la ciudad Ibarra en la provincia de Imbabura, el primer geoparque mundial de la UNESCO, orgullo para los imabureños y orgullo para los ecuatorianos, siempre recomendándoles con los cuidados en esta pandemia, queremos hacer contacto con la ciudad de Río Bamba, ya está el tecnólogo Jorge Calderón, es un distinguido amigo que nos acompaña para hablarnos acerca de la aprobación de la ley de tránsito, un tema que concierne a todos los transportistas, justamente a los choferes profesionales, a los amigos taxistas, que están muy pendientes de esta ley aprobada para la asamblea y que ya justamente rige en nuestro país. Jorge, un gusto saludarle, ¿cómo está? Licenciado Camilo Ponce Torres, buenos días, muchas gracias por darme este espacio importante para poder dialogar, para poder informar a los usuarios de las vías, a los transportistas y a todos quienes somos parte de la aspiración de que se mejore la vida en movilidad en el Ecuador. Considero que el tratamiento de la Asamblea Nacional en los últimos días que con la aprobación de la ley la semana anterior incluso ha contribuido a que se mejore la imagen tan desgastada de la Asamblea Nacional. La aspiración de los ciudadanos ha sido y es que se produzca, se otorgue, se entregue al Ecuador una ley de transporte terrestre que contribuya a disminuir los siniestros de tránsito, los accidentes que se proteja al ciclista, al motociclista, al peatón, a los usuarios de los transportes, como también se respalde la inversión privada de los compañeros transportistas públicos y comerciales que cuentan con un título alertante, un permiso de operación. Es importante poner en su conocimiento que la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Tax del Ecuador, a través de nuestro asesor jurídico, el doctor Luis Lambert Borja, presentamos el proyecto de propuestas de reformas en septiembre del 2018 en la Asamblea Nacional, el mismo que fue calificado por el CAL de la Asamblea. Con este aspecto constitucional pudimos participar en el atril del legislativo, en el salón del Senado, en la comisión ocasional de las reformas a la ley de tránsito que lo presidió el magíster Fafo Gavilanes y en los territorios donde se realizó la socialización. Y podría destacar que en el artículo 57 de la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial está determinado la operación de cada modalidad de transporte y no estuvimos de acuerdo que se quería dar un privilegio a una modalidad de transporte. Después de la palabra mixto, las camionetas doble cabina querían aumentar la palabra urbano. En nuestros fundamentos y argumentos expresamos a la Asamblea Nacional, al legislativo, que la palabra urbano iba a beneficiarle a las camionetas doble cabina y mixto, que tenían ya facultad para poder hacer el servicio de taxis, competir con los taxis, en las ciudades, en la parte urbana, con el transporte urbano intercantonal, interparruquial, incluso con el interprovincial. Los señores asambleístas, muy sensibles con nuestra exposición, le borraron, le eliminaron la palabra urbano y se respeta el permiso de operación de cada modalidad de transporte. Es fundamental también poner en conocimiento que en el artículo 62A, por primera vez, se incorpora a las plataformas digitales, que estará regulado por la Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, que dentro de su jurisdicción y el ambiente de su competencia, el ámbito de su competencia, regularán, autorizarán el funcionamiento de las plataformas digitales de posesionamiento para el servicio de taxi a través de operadoras debidamente constituidas, otorgadas del título actante y el permiso de operación por autoridad competente. En este caso, los taxis estamos regulados por los municipios del Ecuador. Es importante también poner en conocimiento de la ciudadanía una conquista del taxismo ecuatoriano vigente, el decreto 975, que habla de una sola revisión vehicular. Lamentablemente, en el país, municipios grandes como Quito, Guayaquil, no respetaron este decreto ejecutivo, que incluso consta en el reglamento general de la ley, porque ciertamente que quienes hacen las revisiones vehiculares son amigos de los alcaldes de turno, no de todos, pero en su mayoría, y estos son ingresos económicos muy altos que podrían perder a costa del señor transportista ecuatoriano. Logramos que ahora ya no esté un decreto ejecutivo, no conste solamente en el reglamento general, sino que ya conste en la ley. El artículo 206A de esta nueva ley aprobada sobre la revisión técnica mecánica vehicular habla de una sola revisión técnica mecánica vehicular al año para el transporte público y comercial por cuenta propia y privado o particular. Hay que reconocer que en el Ecuador menos de 30 municipios cumplen con lo que expresa en las resoluciones del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Trasto y la misma constitución que los municipios tienen las competencias de matricular y hacer y realizar la revisión técnica mecánica vehicular. Hay que reconocer Móvil del Norte cuenta con su centro técnico mecánico vehicular, el municipio de Quito, de Guayaquil, de Puerto Viejo, de Manta, de Cuenca, de Loja, de Ambato y posiblemente unos dos municipios más, pero cerca de 180 municipios siguen haciendo la revisión vehicular de una manera rudimentaria que no garantiza una verdadera revisión vehicular. Es importante que si los municipios cumplen con la ley y montan sus centros técnicos mecánicos vehiculares, ganaríamos todos en seguridad dueños de los vehículos, usuarios, ciudadanos y peatones. También es importante poner en su conocimiento que la Federación de Taxis del Ecuador en enero de este año tuvo un evento nacional en la provincia de Chimurazo con la presencia del Ministerio de Transporte de la Agencia Nacional de Trasto, donde nos otorgaron la autorización de una resolución que se aumenta la vida útil de los taxis hasta enero del 2023. La que la Asamblea Nacional estuvo considerando solamente dos años la vida útil de todos los transportes públicos y comerciales. Una vez que nosotros hicimos la exposición, entregamos la resolución y la conquista vigente se ha considerado y ha servido para que se me aumente la vida útil del transporte público y comercial. A través de la publicación y registro oficial de esta ley, la vida útil de los taxis y de todos los transportes públicos a nivel nacional se aumenta a cinco años. Por considerar que la ley humanitaria fue una mentira, nunca se pudo conseguir créditos para la reactivación, la rehabilitación económica de los microemprendedores, de los microempresarios, de los transportistas, porque el gobierno nacional el domingo 4 de junio del año anterior anunció con bombos y platillos que se iba a asignar mil 150 millones de dólares a partir del lunes 5 de junio del año anterior. Lamentablemente no fue posible. La banca no nos prestan dinero a los transportistas. Seguimos con un aforo limitado. Más de medio millón de padres y madres de familia se fueron a la desocupación. Los pocos trabajadores públicos están en el teletrabajo. Nuestros hijos están estudiando a través de las plataformas digitales. No hay créditos, no hay liquidez, no hay reactivación económica. Si antes un señor taxista con esfuerzo y sacrificio y perseverancia conseguía un ingreso de 40 dólares diarios, hoy no hace ni 18 dólares porque no hay liquidez, porque no hay usuarios. Por ello es que se le ha pedido la sensibilidad a la Asamblea Nacional, al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Tractos y han sido sensibles en aumentar la vida útil de los transportes por la precaria situación económica, sanitaria y moral que vive el Ecuador. También es importante poner en su conocimiento. La provincia de Manaví ha sido maltratada. Los cantones que convergen en esta bonita provincia con la expedición del incremento de camionetas sin estudios técnicos de factibilidad sobredimensionando el parque automotor. Por esto es que nos alegra la conquista de que se resuelve al menos congelar por dos años la no creación de títulos habitantes de permiso de operación ni el incremento de cupos, porque hay que reconocer que en el Ecuador no solamente existe coyoteros de seres humanos para llevarle a otros continentes o a otros países, también existe coyoteros de transporte que se dedican a crear o a tramitar creación de cooperativas de cupos, que eso afecta a la movilidad, al buen vivir, a los transportistas de derechos organizados y en decir al desarrollo de una buena educación vial en el Ecuador. Sobre el sistema de puntos, hay que reconocer que esto sí va a mejorar la actitud del constructor ecuatoriano por cuanto se mantiene la reducción de puntos en las contravenciones de primera clase y de segunda clase, como por ejemplo un ciudadano que realice el transporte informal sin tener un título habitante será la reducción de puntos, quien faltare de palabra a la autoridad de tránsito será reducción de puntos, quien conduzca un vehículo con llantas lisas tendrá la reducción de puntos. A partir de la tercera contravención a la séptima, como por ejemplo que una damita o un caballero se estacione inadecuadamente, se tendrá la multa pero económica, no reducción de puntos. El ciudadano que no se puso a prender el vehículo y poner en marcha el cinturón de seguridad tendrá la reducción económica y no de puntos. Creo que de alguna manera esto contraviene la preocupación que teníamos los ecuatorianos, los transportistas y los ciudadanos en general. Si es importante también poner en información y conocimiento de los ciudadanos, este paso es muy fundamental, los peajes automáticos. Los que estamos en la parte de centro desde Chimborazo al Carchi contamos con la red de Panavial, pero no es posible que un ciudadano de Ibarra salga a una ciudad costera o venga a la ciudad de Quito, no pueda pasar el túnel de Yesamín, no pueda pasar los peajes para irse para los valles porque están ya automatizados. Ahora en esta vigésima cierta disposición se le da el plazo de un año a la Agencia Nacional para que determine y se dictamine la norma para la implementación del Sistema Nacional Unificado de Peajes. Si tengo un TAC, ese TAC me va a servir para todos los peajes a nivel del Ecuador y eso es bueno porque ya se retiran las casetas, ya se va a perder ese agitamiento, las colas acostumbradas y se constituye el tráfico muy pesado. Creo que esto es muy bueno para el desarrollo de una buena movilidad en el Ecuador y lo más fundamental que se fortalece la educación vial en instituciones educativas. En la vigésima octava disposición le determina al Ministerio de Educación el plazo máximo de seis meses para que en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito diseñen los contenidos curriculares para las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares a partir del primer año de educación inicial hasta el tercer año de bachillerato que los incluye en las mallas correspondientes. Es bueno que se obligue una materia de educación vial a nuestros nietos, a nuestros niños, a nuestros hijos, a la juventud porque considero que el peatón también ha sido el causante de más de un accidente de tránsito. Peatón, conductor, usuarios de vías, ciclistas, motociclistas, tenemos la obligatoriedad de ser contribuyentes a disminuir los cimientos de tránsito. ¿Cómo? Cumpliendo con lo que señala la ley. Me parece muy importante, Jorge. Estamos recibiendo cantidad de preguntas de todo el país justamente respecto a este tema acerca de las conquistas del taxismo ecuatoriano en las propuestas presentadas del 16 de septiembre del año 2018 a la Asamblea Nacional y calificadas por el CAL. Ha pasado bastante tiempo. Nos están consultando si hay un acercamiento con el presidente Guillermo Lazo para que el próximo gobierno ayude con estos créditos porque lo que se está haciendo en los bancos es ampliando el plazo, más no, el tema de los intereses. ¿Qué posibilidad habría de que a través de la Corporación Financiera Nacional, a través de Ban Ecuador, se pueda dar unos préstamos a bajo interés para el sector de la transportación de nuestro país? Y otra pregunta también, Jorge, que nos hacen justamente del transporte escolar. ¿Han visto perdido justamente este año de la pandemia cuando no tienen presencia de alumnos ni de estudiantes? Existe también preocupación porque muchos señores del transporte escolar han tenido que endeudarse para comprar su unidad. ¿Qué va a pasar en estos casos, Jorge? Estimado Camilo, en lo que tiene que ver al transporte escolar es muy claro lo que usted determina y define. Esa es la dura realidad de este importante sector de la transportación de derechos organizados de la patria. La Asamblea Nacional ha sido muy consecuente que van a compartir el transporte escolar, que están facultados para hacer viajes, para hacer turismo. Esto ha sido bien visto por el sector de la modalidad de escolares, para de alguna manera poder liberales de esta angustia económica que están atravesando. No solamente los compañeros transportistas escolares, yo diría en general todos los transportistas terrestres a nivel nacional. Este rato lo que nosotros estamos como gremio, como organización, empeñados que el gobierno nacional en los días que le falta en coordinación con la Asamblea Nacional, el señor presidente proceda a sancionar en su totalidad la ley porque eso señala la constitución para que se pueda publicar en el registro oficial y sea ley de la república. Cerca de tres años que hemos aportado, que hemos concurrido, que hemos dialogado, que se ha socializado, que se ha aportado jurídicamente para poder construir una ley que ciertamente no estará a la altura de ningún dirigente, que no va a cumplir expectativas de todos los sectores, pero en términos generales consideramos que es una ley que va a mejorar la vida en movilidad de los ciudadanos. Y lo que siempre estamos recordando, que es una ley muy sensible, que no estaría nada bueno que sea una ley que atienda caprichos dirigenciales, gremiales, ni tampoco politiqueros. La ley de transporte terrestre tiene que ser eminentemente técnica y no política. Estos aportes o estas decisiones y resoluciones de la Asamblea Nacional que conoció el martes de la semana anterior y que en la continuación de la sesión 674, este día viernes último, tuvieron la participación de los señores asambleístas de pronunciarse, ha tenido aceptación, pero no serviría de nada si el gobierno nacional no se allana, porque hay que reconocer, a partir de la aprobación de esta ley, ha mejorado en algo la imagen desgastada de la Asamblea Nacional. Como representante de los señores transportistas ecuatorianos, como ser humano, como padre de familia, tenemos optimismo que el nuevo gobierno nacional gravite positivamente, que cometa políticas y decisiones que puedan mejorar la situación de pobreza en el Ecuador, la desigualdad. Le va bien al gobierno, no le va bien al Ecuador. Aquí en el país se necesita una reactivación económica, se necesita fuentes de empleo, se necesita fuentes de trabajo para que se pueda disminuir tanta laceración, tanto crimen, tanto accidente, tanto asesinato. Es por la desesperación que vivimos los ecuatorianos, vivir en pandemia, no tener medicamentos, no tener hospitales, no tener trabajo, no tener circulante, ciertamente que es una angustia. El señor ex candidato, hoy a presidente constitucional de la República, en parte de su campaña, ha sido y es que se comprometió a dar créditos hasta 30 años al 1%. Si esto se hace realidad, va a ser bueno para la señora de a pie, va a ser bueno para el pequeño comerciante, para el pequeño microempresario, para los transportistas y para los pobres de la parte. Más aún en esta economía dolarizada, cuando tenemos deudas en dólares y pues quienes debemos a los bancos, pues los bancos no esperan. Hay otras preguntas de todo el país, nos escriben desde Manaví, nos escriben desde Puerto Viejo, también desde la ciudad de Manta, igual también desde la provincia del Carchi, el asambleísta cadena también que participó en esta aprobación de la ley, que estuvo precisamente hablando acerca de este tema. ¿Qué pasa con la situación de los puntos? Porque de pronto, si el copiloto no tiene el cinturón de seguridad, acá en la provincia de Imbabura ha habido una campaña, sobre todo de la empresa móvil del NOR, y que ha habido justamente muchas sanciones, muchas multas, a veces por no utilizar el cinturón de seguridad, y esto ha causado preocupación, porque le bajan los puntos, aparte tienen que pagar la multa. Y en algunos casos también, pues, se ha dado también la detención de los conductores. ¿Qué va a suceder con esta situación? Vale la pena un poco aclarar este tema, y sobre todo también otra pregunta que nos llega, dice, en el tema de la revisión técnica vehicular para los transportistas, ¿cuáles son los acuerdos logrados en esta nueva ley de tránsito? Hay que reconocer que el señor asambleísta Javier Cadena fue miembro o es miembro de la Comisión Ocasional de Reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y es representante de la provincia del Carchi, del norte del país. Hay que poner en conocimiento también y recordar a los ciudadanos que en la octagésima segunda disposición de la Ley de Transporte Terrestre aprobada la semana anterior por la Asamblea Nacional, da el plazo de 180 días para que la Asamblea Nacional inicie el tratamiento para la aprobación de las respectivas reformas del Código Orgánico Integral Penal, porque hay que reconocer, estimado Camilo, que las contravenciones y las sanciones de tránsito o de cualquier delito en el país están en el Código Orgánico Integral Penal, y lo que señalan los ciudadanos que siguen este importante medio de comunicación tienen razón. La preocupación de conductores privados, particulares, públicos y comerciales no era aplicable en el Ecuador que por una sanción, por una infracción, se detenga al conductor, se le aplique una multa económica y se le reduce los puntos. Esto ya no va, va sí la reducción de puntos, va también la multa económica y ya no va la detención del conductor, que esto sí es bueno. En el Código Orgánico Integral Penal se mantiene el artículo 386 para poder sancionar el transporte ilegal o informal por considerar que es la única herramienta jurídica que encuentran los transportistas públicos y comerciales a nivel nacional. Sobre la revisión vehicular, nosotros hemos valorado la conquista del taxismo ecuatoriano al haber conseguido la expedición del decreto 975 por gobierno de turno, pero que habla de una sola revisión vehicular, pero más de un municipio en el Ecuador no le dieron importancia y respetaron este decreto ejecutivo y con esa experiencia que hemos adquirido como representantes responsables de la transportación, logramos que ahora se haya ley de la república. En el artículo 206A establece una sola revisión técnica mecánica vehicular para el transporte público, para el transporte comercial, del cuenta propia y vehículos particulares a nivel nacional. Justamente nos han hecho llegar unas imágenes respecto al tema de la vacunación, esto se dio en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo se va a trabajar con el resto de compañeros taxistas a nivel de las otras provincias del país? Estimado Camilo, le pongo en su conocimiento, en los primeros días del mes de febrero de este año, Federación Nacional le envió un oficio al señor presidente de la república exigiéndole que respete la vida de los ciudadanos, que no juegue con la vida de nuestros hijos y de los semejantes y que permita que se rompa el monopolio. No estamos de acuerdo que las farmacéuticas solamente puedan hablar con los gobiernos de cada país, que permita que los municipios, que los consejos provinciales, que empresas que tengan experiencia en importar medicamentos con la refrigeración del frío puedan importar. Lo que le interesa a cualquier gobierno es que puedan ingresar a su país vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y que los costos no sean altos. Considero que si un empresario importa vacunas y tendrá valores que no son caras, la vacuna tiene un costo de 3 dólares 50, poniendo en Ecuador será 10 dólares, pongámosle un valor de 15 dólares. Cualquier padre de familia responsablemente se privaría de cualquier golosina y va a comprar las vacunas para no esperar la voluntad del gobierno nacional salvar a sus padres, a sus esposas, a sus hijos y a sus seres queridos. Creo que la mayor parte de ciudadanos haríamos aquello, pero el gobierno no nos dé esa posibilidad. Nos dio mucho gusto cuando nosotros hicimos bulla del reclamo al gobierno nacional, le envía la carta al ministro de Ceballos de aquella época para que atienda positivamente a la carta de la Federación de Taxis y también se nos declare como trabajadores de primera línea. Valoramos la decisión del COE, del gobierno nacional de haber decretado al personal de la salud de primera línea, a las alusiones de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, los señores comunicadores sociales, del Cuerpo de Hormeros. Valoramos y aplaudimos, pero también hay que reconocer desde Riobamba y Chimborazo logramos la reactivación de los transportes a nivel nacional a partir del lunes 4 de mayo del año anterior. Cada compañero taxista ha tenido que hacer de su peculio la inversión en las mamparas de protección, la desinfección de las unidades, el gel, el alcohol y también contamos con un aforo. ¿Cuántos compañeros taxistas y transportistas se delantaron y fueron a la eternidad por este virus por esta pandemia? Porque el señor taxista de todas las latitudes de la patria le sirve a la señorita, a la monjita, al curita, le sirve a ciudadanos que están al borde de la muerte y les lleva a los hospitales y ahí se ha contaminado. Por eso que le exigimos al gobierno nacional que declare a todos los transportistas y que nos declare a todos los ciudadanos productivos como trabajadores de primera línea y también que permita y considero que aquí sí tiene una deuda los municipios del país con la ciudadanía porque hubiera sido importante que la AME a nivel nacional le exija al gobierno nacional de los mil ciento cincuenta millones que nos ha dado a conocer por los medios de comunicación que le debe el gobierno a los municipios exigirle que el cincuenta por ciento por de la deuda que les pague en vacunas y que proporcionalmente de acuerdo a cada deuda recibe a los municipios para que puedan vacunar a las personas vulnerables de la tercera edad, ciudadanos especiales de cada cantón que tiene y con que converge la patria. Eso no ha ocurrido. El gobierno cuando escuchó que los municipios de Guayaquil ya tiene quince millones, el de Quito veinte, el de Cuenca cuatro, le puso trabas. Creo que eso no está bien. Más bien lo que los ciudadanos han querido y queremos es ayudar a descongestionar porque se ha podido valorar que el gobierno no está en capacidad y en condiciones para poder vacunar a los ciudadanos de una manera rápida. La única forma de poder reactivarlos de una manera total será con la vacuna para perder miedo, para poder trabajar libremente y no seguir lamentando que nuestros seres queridos y los ciudadanos, amigos y compañeros se están adelantando a la eternidad. Por eso es que con firmeza se ha pedido al gobierno nacional en coordinación con el ministro de gobierno, Gabriel Martínez, con el señor ministro de salud, Camilo Salinas, y se ha dispuesto a partir del martes de esta semana, dando gracias a Dios, se inició la vacuna express a los señores taxistas vulnerables de la provincia del Guaix. Toda esta semana se dará esta vacunación express en los samanes, que hay espacio muy amplio, que mis compañeros van en los mismos taxis y son vacunados. Pero nosotros ayer lo tuiteamos en coordinación con el doctor Luis Lambert y la matriz nacional, al gobierno nacional, al ministro de gobierno y al ministro de salud, que valoramos y agradecemos que se inició la vacuna express a los señores taxistas de la provincia del Guaix. Pero el país no es solamente Guayaquil o el Guaix, que le pedimos comedidamente que disponga para que esta vacuna express se dé en la provincia de Imbaburas, en la provincia del Cache, se dé en todas las provincias del Ecuador, en favor de los trabajadores organizados del taxismo ecuatoriano. Y también se le ha pedido que se dé dos pedidos, que se proceda a la vacunación y se disponga la vacuna express a lo largo y ancho de la patria de los señores taxistas ecuatorianos y que proceda a sancionar esta esta ley de transporte terrestre, porque usted sabe, estimado Camilo, que si el presidente sanciona, será ley de la república porque inmediatamente se publicará en el registro oficial. Si le veta parcial o totalmente, ya no le queda tiempo, ya no le queda espacio a la Asamblea Nacional y sería un saludo a la bandera. Aspiramos que estos petitorios que lo hemos realizado por todas las redes sociales y oficialmente le hemos ingresado a la presidencia de la república por bien del Ecuador, el gobierno ecuatoriano deje haciendo algo bueno. Nos ha maltratado con tantos subsidios de combustibles, que incluso haber reclamado en octubre del dos mil diecinueve al gobierno ecuatoriano que nunca socializó con los transportistas, incrementó los combustibles materia prima de los seres taxistas y de todos los compañeros de choferes profesionales por haber sido firme en pedirle la reversión de este decreto ocho ocho tres ilegal, inconstitucionalmente me llevaron al penal, al calabozo, al infierno. Creo que ese es el referente legado que le dejo a las presentes y futuras generaciones por haberme constituido en el único ecuatoriano, el único representante de toda la transportación y de todos los tiempos democráticos del Ecuador, por haber tenido firmeza y valentía y haberme opuesto a que atienda los pedidos de los organismos multilaterales y del Fondo Monetario Internacional. Me llevaron al penal, al calabozo, me torturaron y me han procesado. No me arrepiento. Creo que nuestro inicio permitió la lucha del taxismo ecuatoriano, que se dé de baja el decreto ocho ocho tres. Hay que reconocer que después se integraron los sectores sociales, los señores indígenas, que aplaudimos. Pero quienes iniciamos esta oposición de reversión y de reclamo fue el taxismo nacional. Efectivamente, muy interesante esta propuesta. Justamente nos acaban de enviar, dice, que el presidente electo Guillermo Lazo señala textualmente, vamos a pedir ayuda al Consejo Nacional Electoral para poder llevar a cabo estas jornadas de vacunación express, donde cada ecuatoriano pueda ir al mismo recinto electoral donde votó, puede ir allá a vacunarse los siete días de la semana. Eso me parece muy importante, una propuesta que entendemos estará dándose en los próximos días. Y ojalá se pueda también hacer la gestión con el presidente electo, enviando esta comunicación al presidente Guillermo Lazo para que en el menor tiempo posible se logre esta situación. Muchos colegas periodistas y amigos han fallecido y veíamos pues que unas imágenes, ojalá nos pueda ayudar el señor productor también, respecto a la vacunación allá en la ciudad de Guayaquil. Eso me parece muy importante que se lo haya hecho y que sirva como ejemplo para el resto del país. Mi padre, justamente cuando apenas me gradué del colegio, pues tuve la oportunidad de estar en el sindicato de choferes de la provincia Imbabura y ser justamente colega de los amigos transportistas del país. Ojalá se tome en cuenta esta situación también, mi estimado Jorge, respecto al pedido del presidente electo Guillermo Lazo, que también ojalá el presidente de la República, Lenín Moreno, sanciona esta ley. Estamos esperando lo más pronto posible y en cuanto les llegue esta comunicación de presidencia, pues nos pueda informar para dar a conocer a los miles de transportistas. A propósito, ¿cuántas familias dependen del taxismo actualmente en nuestro país? Bueno, antes siempre sosteníamos que el taxismo a nivel nacional éramos 60 mil compañeros taxistas ecuatorianos, pero lamentablemente la irresponsabilidad y la corrupción de ciertos municipios a la cabeza, el de Quito, en la administración del señor Roda y la complicidad de algunos malos dirigentes, se creó en Quito, sin estudios técnicos de factibilidad, más de 14 mil cupos, hoy por hoy constituyéndose Quito en la ciudad que más taxis tiene en el mundo. Sobrepasa los 33 mil taxis, una ciudad que es cuello de botella, que angustia el tráfico, pero lamentablemente esa es la política. Por eso es que nosotros siempre estamos valorando los comportamientos en técnica y en movilidad de cada municipio. No es negocio incrementar sin estudios los cupos de taxis en cada localidad, porque es una angustia en la movilidad y afecta a los verdaderos taxistas organizados de la patria. Bien, Jorge, queremos agradecerte por este diálogo con el vanguardista. Vamos a compartir justamente a nuestros amigos de acá de la provincia de Inmadura, del Carchi, de Esmeralda, de Sucumbíos, de todo el país, de esta valiosa información que nos acaba de dar el dirigente de los taxismos. Tus palabras finales, Jorge, para la gran audiencia del vanguardista y esperamos pronto salir de esta pandemia y que se reactive la economía. El tema del transporte, el tema turístico han sido duramente golpeados en esta pandemia, especialmente en el Ecuador. Que Dios ilumine al gobierno saliente y al gobierno entrante para que se pueda aplicar políticas que primero integre a los ciudadanos, integre al Ecuador y que las decisiones que tome el mandatario sea en beneficio de los pobres de la patria, para que se disminuya la inseguridad, el crimen, el asesinato, la prostitución y las drogas. Que se pueda inmunizar, que se pueda vacunar a todos los ciudadanos, que se declare prioritario en el Ecuador a todos los 17 millones de trabajadores de primera línea. Solo así habrá libertad, habrá paz, habrá comunicación, habrá esperanza, habrá desarrollo. A los señores transportistas que tengamos fe que el gobierno nacional sancione esta ley que no es perfecta, que no existen prebendas ni privilegios, que estamos conscientes del trabajo de cerca de tres años, que lo hemos dedicado con entusiasmo para que se pueda proteger y respaldar a las operadoras de transporte público y comercial a nivel nacional. Y lo importante, que tengamos fe en Dios para que estos tiempos de pandemia nos cuidemos, respetemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que el gobierno entrante sea la esperanza de todos los ecuatorianos. No solamente el sector del transporte, sino de todos los ciudadanos que tenemos el honor de ser hijos de este maravilloso país. Que Dios bendiga a la patria, que Dios bendiga al Ecuador. Efectivamente, y también este día domingo que se pueda elaborar como homenaje también a las madres, a todas las madres de nuestro país. Tenemos que en estas próximas horas estará sesionando el COE para tomar algunas medidas respecto a este confinamiento que se ha dado durante los fines de semana. Gracias, Jorge, un gusto. Y pues estamos muy pendientes respecto a la sanción que deberá entregar en las próximas horas el presidente Lenín Moreno respecto a esta ley de tránsito. Un afectuoso saludo a esa gran audiencia del vanguardista en todo el país y en el mundo. Les invitamos a seguirnos a través de nuestro canal en Facebook, en Twitter, en YouTube. Suscríbase y, por supuesto, si quieres ser parte de este espacio de entrevistas, comuníquese al WhatsApp 099-5036-886. 099-5036-886. El vanguardista, medios de comunicación y emprendimientos de comunicadores del norte del país para mantener informada a esa gran audiencia en el Ecuador y el mundo. Gracias a nuestro productor general y a todos y cada uno de ustedes por ser parte de El Vanguardista, medios, prensa, radio y televisión. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en El Vanguardista, radio y televisión. Líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com